formalmente ya bien ahí estamos bien, chequen todo, se ve bien ven la presentación, me escuchan se escucha bien, ahí veo que están llegando casi todos bien, hoy día estamos trabajando la unidad 3 seguimos con la unidad 3 que tiene que ver con el discurso multimodal y lo que hoy vamos a revisar las próximas dos clases es cómo las aplicaciones de la semiótica nos sirven para trabajar el modelo multimodal ustedes seguramente vieron semiótica, recordarán los conceptos de semiótica fundamentales cuando hablaron del signo lingüístico la primera lingüística que tuvieron con Ferdinand Sossi y otros más otros secuaces en particular ahí tuvieron que haber revisado el signo lingüístico la denotación, connotación paradigma, sintagma significante, significado hartos conceptos que tienen relación con el signo y la semiótica recuerden que Sossi provenía más bien de la semiótica y sus aplicaciones fueron a llegar fueron a parar a la lingüística pero básicamente él era un semiótico lo que nosotros vamos a revisar hoy como les había anunciado en otras clases tiene que ver con cómo estos elementos semióticos nos permiten analizar el diseño de productos productos que son bienes de consumo cómo funciona el diseño de esos productos y cómo hay casos de estudio que están por todas partes que nos permiten revisar y probar las hipótesis que uno se puede formular con el análisis del diseño de objetos ahí yo les puntualicé los memes como otro tipo de recursos que vamos a revisar durante la próxima clase hoy día hoy día nos vamos a centrar en los dos primeros puntos vamos a ver un par de videos vamos a ver algunos conceptos fundamentales yo les voy a dejar también más información y algunas otras acotaciones que les van a servir para ir delineando especialmente lo que se refiere a la elección del caso de estudio que este viernes deberíamos tener ya preseleccionado ese caso de estudio para la aplicación del taller el próximo lunes ya vamos a comenzar de eso durante esta clase por lo pronto les quiero mostrar que para hablar del diseño de productos que esto ojo que también aplica al diseño de ideas ideas cuando son manifestadas en un discurso audiovisual discurso lingüístico y sobre todo discurso organizacional estas entidades que son las empresas las corporaciones que hablan también desde algún punto de vista vamos a revisar primero las cuatro nociones del diseño de productos que nos va a entregar Christian Matt que nos sitúan en torno a esto nosotros estamos al centro de esto cuando en la intersección por ejemplo en esa zapatilla que usamos a diario o que nos gusta usar para supongamos hacer deporte porque nos sentimos cómodos porque está de moda porque se se instala en un estilo que nos gusta que nos agrada y de alguna forma todo lo que pensamos en torno a esa zapatilla que nos gusta está relacionado a esos cuatro elementos a la funcionalidad del producto al componente emocional al componente cultural y al componente de las creencias es decir el diseño de productos lo que nos está diciendo o el análisis del diseño de productos nos dice que detrás de esto hay un discurso y que ese discurso puede ser gráfico audiovisual sensorial lo que quieran que escape estrictamente de lo lingüístico pero que sí está formulando y declarando y enunciando una postura una visión entonces que la zapatilla blanca nos guste nos agrada con esa línea y lo ocupemos para tal o cual razón es algo también completamente ideológico nos escapa a esto por lo tanto yo les voy a como tenemos clases muy breves les voy a dejar con un video vamos a ver un pedacito un video de Christian Matz que es un famoso diseñador y experto en la narrativa de los del valor de los productos que van tomando a medida que se van construyendo o a medida que son producidos que están ya en un mercado en el tapete en un muestrario para vista y paciencia de todos nosotros vamos a ir a esa presentación luego vamos a comentar creo que la vida es conectada creo que la vida es conectada a suerte y la vida y la vida y la vida es conectada a la vida pero nuestra sociedad ha perdido esta conexión la vida We've built a society that thinks in straight lines, right? We buy things, we use things, we throw them out, period. We have companies that try to achieve maximum growth, maximum profit, maximum efficiency. And nature works slightly differently, right? In nature, when you use something and you throw it out, it rots, and it becomes a source of new life. It's a cyclical process. In nature, there's a dynamic balance of species that are intricately connected to each other. So I believe our future is based on an integration of these two worlds, integrating that industrial society with its natural roots. So after I graduated from university, I started making shoes. As you do. But they weren't just any shoes. They were the first, the world's first, biodegradable shoes that bloom. They were shoes that you could wear just like any other shoes. And once they were worn down, you could plant them in the ground. And the seeds that we put inside the tongue of the shoes could grow into a beautiful bouquet of wildflowers. And of course, the shoes would decompose into the earth. It was based on a notion I had in university that products can be more than just perform a function and look a certain way. They can offer us a new perspective on how we see the world. And they can connect us to a bigger reality. Now, that goes into how we experience products. And to explain a little bit how that works, I'm going to do a little quiz with you. Now, you don't have to raise your hands or call out any answers. Just play along in your head and we'll see where we end up. I'm going to show you three axes. The question is, which is the best axe for cutting wood when you look at these three? Chances are that you probably took the first one. This is how we experience the first dimension of product design. Utilitarian function. What does the product do? How does it do it? How well does it do it? Is it comfortable? Is it durable? Et cetera. Second question. If you have to divide these three words between the axes, which one would you say is aggressive compared to the other ones? And which one is modest? I'm going to give you a little bit of time to make up your mind here. If you're anything like my friends, you said something like this. Right? First one's modest. Second is elegant. Third one looks a little aggressive. This is how we experience the emotional attitude of a product. It's how a product strikes us when we see it. It can be sportive. It can even be arrogant. It can be tough. It can be cute. That was the second dimension of product design. Third question. Imagine the person that would own this axe. I can already see the images racing in your head, but I'm going to help you a little bit. Which one goes with which axe, right? I put it down like this. Is that what you had in mind, more or less? I see a lot of people nodding. That was good. First one, regular axe man, cutting his wood. Second person, or the creative type, let's say. And the third one might not have cutting wood in his mind at the moment. This is the third dimension of product experience, and it's the cultural style of a product. It's basically the style that we identify with. You know, a British aristocrat will have a different style than a breakdancer from New York. So when products connect with us on all three levels, that's when it hits us in the sweet spot. And we identify with that product. And when we buy it, it becomes an extension of our identity to the world around us. But to say that the products are really meaningful, that they have a purpose, no. You need something else, right? So I believe there's one more dimension of product experience that we need to consider. And it's fundamental to creating these meaningful products with a purpose. It's based on the work of a psychologist in the 1960s called Claire Graves. You can look him up. And in relation to product design, I call it the belief system of a product. Now, to explain how that one works, go back to the axes. Which sentence fits which axe the best? Which axe fits the idea that life is about power and conquest? Which axe is more about hard work and dedication? And finally, which axe sees, or the maker of the axe, or the buyer of the axe, sees life as being about self-expression? Making this easy on you. Anything like you thought? See, that's the way we see the world. The belief system is basically how you see the world. And that is the basis for the purpose of your actions. So if you see life as a competition and you want to win it, you're going to spend a lot of your time doing things to try to beat the competition, right? So when we go to the axes and we imagine the people making those axes, we can imagine what purpose they might have making these axes. So I ventured a guess and said, well, if life is about power and conquest, chances are you're making that axe to help your tribe conquer some other tribe. If life is about hard work and dedication, maybe you're making this axe to sell it and provide for your family, send your kids to school. And if life is about self-expression, maybe you're helping young artists express themselves by having them make these axes. Now, chances are one or two of these belief systems are things that you might identify with. I doubt you identify with all three of them. And chances are as well that one or two of these purposes might be something that you can empathize with. You might want to even support them. And that's the key to making a product meaningful. Meaningful products are based on a belief system we can identify with. And they serve a purpose that we can empathize with. So if you look at our little circles of the product experience dimensions, I put in this fourth one. And there's still the sweet spot in the middle, obviously, where if a product aligns with our ideas of the function, the attitude, the style, and the belief system, we will want to have it. But it becomes meaningful. We want to support the people making this product. So the belief system is really the core behind all the activities and all the design decisions that you make as a product designer. If we look at the dominant system in Western society, as I said in the beginning, we're all about maximizing growth, maximizing profit, efficiency. And we can see that in the products that we find in the stores when we go to shop. But most products are cheaply made. They're not great quality. We don't use them very long. They're not easy to repair. So we throw them out, buy new stuff. They're usually made with toxic materials, unhealthy materials, unhealthy ingredients. By people that don't get paid what they should be paid. You know, not in the circumstances that they need to survive well. Now, is that a system that we can identify with? Is that a purpose that we believe in? No. We're already seeing a growing attention for sustainable products. Well, I think that's it. I don't know what you think. It's very interesting what this author says about the four dimensions. He, of course, has a postural, also has a postural, also has a postural, what's probably going on is that we're more likely to be able to do with what he's saying about these two worlds, that are chocating the world of the high efficiency of the rapid growth and the results of the process, to make things, products that have another mentalidad. That's part of the system of creases that he has. That's very interesting. And the most probable thing is that we share that ideology also. But it's a ideology. And, dejando that to one side, we can focus on the explanation that he has made of the four components. And we see there that there is a great question. That's what we have to do for the effect of the analysis of the discourse. Or, what meaning does this product really have for us? It's to say, what is the system of creencias on which we base our selection of the specific products and ideas? And that, says Matt, is a design pre-stablecido. O sea, la zapatilla, el lápiz que usamos, el teléfono, lo que sea, son objetos que han sido diseñados con un conjunto de elementos pre-establecidos, pre-hechos. Entonces, digamos, esa es la primera gran pregunta y la primera gran interrogante. We're already starting to make our choices based on this belief system as well. Preguntas, comentarios, por favor. Ahí está, las cuatro dimensiones. ¿Les hace sentido? Sí. Tania. Me parece mucho, o sea, que hay muchos videos en verdad, pero que, por ejemplo, muestran, hay un video en el que muestran muchas palabras rápidamente y en sí, si uno va poniendo pausa, todas tienen relación, que dicen así como, no sé, morder, mascota, animal, no sé, cosas así. Y después muestran varias imágenes y dicen, ya, escóge la que se parezca más a las palabras dichas. Y uno, hay una, solo una imagen de un perro mordiendo una pelota. Entonces, uno inmediatamente como que asimila todas las palabras al mismo objeto y al final todos eligen esa imagen. Claro. Yo asimilé como todo esto de las dimensiones con eso, con que como que todo al final tenemos como una misma visión en el fondo como de los aspectos de un objeto o de una palabra. Es bien peculiar estos análisis que uno hace porque siente que uno comparte muchas cosas con todo el mundo y como que esa es la verdad, esa es la única forma de. Pero por más que nosotros podríamos estar completamente de acuerdo todos sobre algo, también no podemos negar que existen otras visiones sobre otros productos o sobre otras cosas que a la gente le pueda gustar. Eso es cuando decimos, ¿cómo a alguien le puede gustar esto? Uno dice, ¿qué mundo vive? ¿Cómo le puede gustar esto? Y claro, tiene que ver con un sistema de creencias y tiene que ver con un tejido y un hilo mucho más implícito que nosotros podríamos buscar o ver. Es por eso que el análisis del discurso en esta dimensión, cuando nos metemos a revisar lo que hay de semiótica detrás de productos o ideas, estamos develando cosas que están atrás. Me gusta mucho esa imagen como una metáfora de develar lo que está debajo del producto, de cómo ese producto crece de cierta manera porque nosotros lo regamos y lo alimentamos para que sea de esa forma. O sea, no es funcional, nosotros no compramos cosas porque sean funcionales, ni siquiera emocionales, porque la emoción pasa. O sea, hoy día la zapatilla que tengo maravillosa de color blanca, con esa raya estilosa, la ocupo hoy, pero puede que en seis meses más me desagrade, no me guste, me compro otra. Entonces emocionalmente cambia. Pero hay otras cosas más potentes aún que tienen que ver con una cosa cultural que compartimos y especialmente con un sistema de creencias. Entonces acá hay un... Yo los invito a que les den una revisión porque puede ser esto una... tomar este modelo como proyecto final del curso perfectamente, con un caso de análisis. Miren, acá yo les dejo un ejercicio que vamos a hacer rápidamente. Primera pregunta. Señala tres objetos que tú personalmente uses a diario. No cosas como sillas y mesas, sino que piensen en tres objetos. Para el ejercicio que vamos a hacer ahora rápidamente, piensen en un objeto de su diario de vivir, de su dormitorio, de su escritorio, de su baño, de lo que sea, de su estudio, lo que sea. Dibujen ese objeto. Si ustedes tienen lápiz papel pueden hacerlo rápidamente. Dibujan el objeto. Dibujan el objeto. Lo dibujo. El dibujo que aparece ahí no es el objeto. Es un dibujo, es una representación del objeto. Por lo tanto, ya estamos planteando en el papel la representación significativa de ese objeto que está en nuestra mente, pero que no es el objeto. Ya empezamos con el sistema de representaciones. Luego, establezcamos la función precisa que tiene ese objeto. Una zapatilla puede ser para... Yo la compré para correr. Porque me gusta correr. Entonces, esa es la función que tiene la zapatilla. Será distinta a otra función. ¿Tiene otra función? Sí. Puedo decir que tiene esta u otra, bla, bla. ¿Me evoca alguna emoción? Ah, escucha, a mí a lo mejor la zapatilla me evoca la libertad, el aire que viene, que enfrento el aire así, raro, porque voy corriendo. ¿Cuál es el significado cultural que puede tener? Entonces ahí se exploran hartas posibilidades. Culturalmente yo puedo asociarlo a alguna idea, a algún símbolo, alguna... Por ejemplo, a la práctica del deporte, al símbolo de la libertad, al comportamiento de ser sano, etc. Pueden aparecer varias cosas. Si pudiera modificar algún aspecto de ese objeto, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Bueno, ahí entonces uno empieza también a explorar qué cosas podrían... Otros usos, u otras emociones, u otros significados asociativos que pudiesen estar. Finalmente, si pudiera crear un objeto personal nuevo, para algún propósito mío, ¿cuál sería? Al terminar estos ocho pasos y hacerlo muy rápidamente, tres minutos, todo el uno de ellos, vamos a haber hecho un ejercicio de partir desde cero, desde la construcción más estándar de un objeto, desde cero, a, pasando por los ocho pasos, vamos a haber transformado o haber develado un poco cuáles son los significados que están ocultos, entre comillas, ocultos dentro, o implícitos dentro de la conformación que nosotros le entregamos a ese objeto. Por lo tanto, esas cuatro dimensiones que aparecen ahí se pueden develar rápidamente con estos ocho pasos. ¿Sí? ¿Le hace sentido? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Qué objetos escogieron? De los que usan a diario, ¿qué objetos se les ocurren? ¿El teléfono? Ya, teléfono. ¿Otro más? ¿Que no sea el teléfono? Que el teléfono está todo el tiempo metido en nuestras vidas. ¿Qué más? ¿Qué otro más podría ser? Yo puse un libro. Ah, ¿perdón? ¿Catalina? Ah, yo puse un libro. ¿Un libro? Ya. ¿Qué más? Mi cojín de Spider-Man. Ya, bien. ¿Y le encontraste emocionalidad al cojín de Spider-Man? Sí. ¿Tiene algún significado que no sea el de ser netamente un cojín de apoyo? ¿Te evoca algo en particular? Ternura porque es de mi hermano pero me lo quedé yo. Ah, te lo quedaste ya. Bien. Bien. ¿Algún otro objeto común y corriente? ¿Una taza? ¿Una taza? ¿Qué emoción te enfoca la taza, Camila? Camila, Camila Fuentes, tú hablaste, ¿cierto? Sí, Pedro, no de la taza. Ah, ¿qué dijiste tú? Lo del cojín. Ah, tú fuiste lo del cojín, es que me quedo, me quedo marcado. ¿Quién dijo lo de la taza? Javiera. Javiera, Javiera, ¿qué te evoca la taza? Comodidad. Comodidad, ¿cierto? La taza, bueno, la taza también, hay tazas que te evocan, bueno, muchas emociones, tienen significados culturales, etcétera. Bueno, estos ocho pasos les va a servir a ustedes para entender en la forma práctica cómo están estas cuatro dimensiones puestas. Piensen que podrían perfectamente ocupar estas cuatro dimensiones para armar un caso de estudio, perfectamente, con objetos, con ideas, con representaciones, etcétera. Ahí les dejo el sitio de Christian Mats por si quieren más información. Otra cosa que vamos a revisar es la aproximación que hace Sara a los diseños de productos. El artículo está en la bibliografía, es un artículo que habitualmente lo leemos en el curso presencial y le damos vuelta, lo analizamos en casi dos clases. Yo les voy a dejar ahora algunos de los highlights de este texto. Es un muy buen texto porque lo que hace Sara acá es comprimir mucha información de semiótica tradicional, signo lingüístico, paradigma, sintagma, lo que les comentaba al inicio, y la pone en servicio del análisis de productos. Entonces, si bien Christian Mats nos da la visión más del diseño y más la idea del sistema de creencia, más bien de la dimensión ideológica del diseño de productos, acá Sara Gilstedt lo que nos hace es tomar, aplicar todos esos conceptos que alguna vez revisamos en lingüística y que uno dice ¿para qué diablos va a servir esto? Acá sirven. Les muestro que sirven, tienen una utilidad con respecto al análisis no solamente lingüístico, sino que al análisis de productos y en el diseño mismo del proceso. Ahí nos encontramos con tres imágenes que son tres imágenes que están en el texto del artículo y son muy clásicas y hacen alusión a varios conceptos que están explícitos en estas ideas que les acabo de alistar. Por ejemplo, la idea de que el diseño de productos debe basarse, o sea, su objetivo es naturalizar todas las posibilidades y las elecciones posibles que nosotros hagamos. En otras palabras, que nos parezca súper natural hacer la elección de un producto y para ello apela a códigos culturales y lo que hace es ponernos en una suerte de competencia los productos. Que a veces son productos que tienen muy pocas diferencias, casi nada, o a veces son versiones de lo mismo, pero el hecho de que nos hace jugar en la elección reproduce o replica un mecanismo lingüístico muy interesante que es el paradigma. ¿Recuerdan la elección paradigmática? Lo que uno hace paradigmáticamente hablando. En vez de decir el diseño de los productos, yo podría haber escogido en el comportamiento paradigmático de la primera unidad determinante del sustantivo, diseño, en vez de escoger el artículo definido él, yo podría haber escogido el artículo indefinido un. Yo podría haber dicho un diseño de los productos. Esa es la elección paradigmática. ¿Se acuerdan? En gramática se ocupa muchísimo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Paradigma, sintagma. ¿Sí? ¿No? No mucho. ¿No mucho? ¿Más o menos? ¿Se acuerdan que cuando uno pone una oración, por ejemplo, el perro duerme? Yo escojo, si escojo perro, o sea, en el lugar de perro, sustantivo perro, en mi mundo de las mascotas con las que yo vivo, yo tengo paradigmáticamente, por ejemplo, tres alternativas. Podría escoger perro, gato, o canario. Supongamos que tengo esas tres mascotas en mi casa. Entonces yo podría hablar de que uno de esos tres animales está durmiendo. Yo podría escoger perro, o gato, o canario. Eso es paradigmáticamente hablando. Entonces la elección paradigmática es sobre un grupo de palabras que son gramaticalmente similares y que también representan gramaticalmente una misma lección de significado. Si yo dijera el perro durmió en su sillón, el gato durmió en su sillón, el canario durmió en su sillón, habría algo raro ahí, porque el canario no duerme en sillones, a no ser que sea un canario especial. Entonces, ahí uno se da cuenta de que paradigmáticamente hay una cosa y también el sintoma influye, porque no puedo decir de los mismos sustantivos las mismas cosas, porque tienen características distintas. Por lo tanto, siempre que estamos conversando o hablando, hacemos una lección paradigmática y sintagmática a la vez. ¿Sí? ¿Se entiende así? ¿Mejor? Escojo palabras que están en la misma categoría, artículos, sustantivos, adjetivos, verbos, y sintagmáticamente escojo la relación posible entre esos elementos para que tenga sentido. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ahora sí. ¿Sí? Ya. Entonces, lo que hace el diseño de producto es la misma cuestión. La cantidad de autos que están ahí arriba, esos coches antiguos, los últimos 50, están puestos de esa manera para mostrarnos que uno hace una lección paradigmática. Me gusta más el negro que el otro. ¿Por qué? Porque tiene negro y rojo el segundo. Es el que me quiero comprar. Y el más caro o más barato es un poco más caro. Ah, ya, lo voy a comprar porque es un punto más caro porque los otros son más baratos, entonces yo voy a generarme cierta diferenciación con los demás porque voy a comprar ese otro. Otra persona diría, no, estás loco. Si el más bonito de todo es el blanco, el tercero. Mira. ¿Y por qué? Bueno, porque me parece que bla, 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 bla. me habla el auto. Y me quedo con ese. Todos nosotros hacemos una lección paradigmática. Entonces, ese paradigma permite que que escojamos cosas. todo el tiempo nos están haciendo escoger. Bueno, la otra son, la idea que está ambientada de fondo acá, ya le voy a explicar lo del sintagma en relación a esto mismo, en la siguiente slide. acá también aparece esta imagen de hombre y mujer, la caricatura súper estereotipada del hombre y la mujer, y que se estructura también desde el punto de vista de un discurso totalmente mitologizado, totalmente una ficción que ha sido creada atrás. Esa imagen de la mujer en los años 50 con el refrigerador abierto, es una imagen, es una construcción de diseño de producto basada en un sistema de creencia. La mujer, recordando la alimentación de la casa, recordando que ella es la que está más atenta a ese refrigerador y por fin tiene una nevera que puede tener en su cocina. Fíjense la cantidad de líquidos que hay ahí, el agua siempre es un símbolo de sobrevivencia. Ella tiene en su mano un tomate rojo de una fuente, está comiendo algo. La forma en que está vestida se asemeja mucho al refrigerador o nevera y los colores son muy similares. Ella y el refrigerador son parte de un mismo ecosistema y eso hace que en el ecosistema de creencia en los 50 esto aparece como una verdad absoluta y un gran 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 sentimiento de comodidad. Hoy día nadie duda en no tener refrigeradores en su casa. Nadie vive un refrigerador en su casa como pensado. Pero, por supuesto, esa imagen se ha movido por otra cosa. Pero esa es una imagen construida con un diseño de productos con un discurso basado en un sistema de creencia. El mismo que está al otro lado a la derecha donde aparece el hombre rudo haciendo la bodez de industria. Solamente el hombre rudo en la industria. Y eso es algo que ha sido muy potente de derribar. Ha sido muy difícil en las industrias que son rudas donde hay fuerza bruta entre comillas ha sido muy difícil derribar el mito de que solamente el hombre puede hacerse cargo. El caso por ejemplo súper concreto de la industria minera en Chile. La minería en Chile por año ha tratado de incorporar mujeres al entorno laboral que accedan a cargos y a puestos no solamente de escritores entre comillas sino que estén en la faena estén metidas adentro estén haciendo cosas supuestamente que solo los hombres pueden hacer. Toda esa cuestión está basada en un sistema de creencia de esta naturaleza entonces con este tipo de imágenes. Ahora si eso es bueno o es malo claro nosotros lo evaluamos hoy día como una estupidez pero es un sistema de creencia que está instalado en él entonces por eso es que a ese tipo público se le va a vender de acuerdo al sistema de creencia entonces alguno también desde el punto de vista de análisis y el discurso tiene que jugar a generar las miradas no tanto juzgar previamente sino más bien analizar qué es lo que está ocurriendo en estos productos ¿alguna pregunta comentario hasta acá? acá tenemos el ejemplo de la sintagma fíjense la imagen del medio que aparece ese juego de losas yo veo ese juego y lo que hago es mirar la sintaxis que hay el sintagma la relación sintagmática que hay entre acá aquí no hay una relación paradigmática en sí sino que es sintagma el conjunto de esos elementos ahí me construyen una representación por ejemplo voy a inventar de agrado de comunidad de distinción de la hora del té valorada como una instancia social etcétera y yo voy a partir de izquierda a derecha donde el componente más fuerte es ese como de tazón grande luego viene ese tazón chico con una salida como con leche o sea o sea cosas que tienen cierta distinción digamos esto sale bien explicado también en el artículo de Sara Hilstead a la izquierda nos encontramos con dos representaciones paradigmáticas uno la silla amarilla rojiza que da calor bienestar culturalmente hablando es algo que tú podrías tener en tu casa y la silla del lado es algo que es lo más frío del mundo o sea ya mirarla da frío hierro forjado jamás tendría eso en mi casa si tengo eso en mi casa y alguien me invito a sentarse ahí es como que le estoy diciendo que ándate en mi casa porque no hay inhóspito para sentarse pero Sala Hilstead habla dice que para el pueblo sueco esto es una gran representación la silla esta dura es una gran representación de un cambio cultural importante social económico que hace un antes y un después y que todo el mundo la quiere como y sabe que representa ese discurso socialmente compartido o sea no es mirada desde nuestros ojos como algo inhóspito todo lo contrario es como lo que podría pasar con la estatua de Baquedano en la plaza Baquedano plaza de la dignidad el cambio paradigmático que se produce socialmente hace que ese mismo mono que antes era odiado podría transformarse en otra cosa ahora eso no sabemos que va a pasar todavía estamos en un proceso por lo tanto los discursos son socialmente compartidos y el diseño de los productos hace harto al respecto hace harto hace harto porque empuja pero también porque retoma o sea perdón toma elementos culturalmente compartidos y los pone ahí o sea magistralmente una campaña publicitaria de un nuevo producto va a tener que ser una una mezcla perfecta entre un nuevo aditamento y uno viejo lo viejo lo que yo creo en lo que yo creo y lo nuevo lo que me permita a mí como público avanzar en ese aspecto que me gustaría por ejemplo estoy hablando ahora con algo concreto por ejemplo venderme las nuevas zapatillas o sea es súper difícil que si yo me compré unas zapatillas que me encantaron que el próximo año me compré otras que sean de otra marca o sea otro modelo otra cosa porque me encantaron me gustan estas la verdad es súper ruda en ese aspecto comentario pregunta hasta acá profe yo no entiendo bien cómo se relaciona esto con lo que vimos antes porque de verdad siento que son cosas muy diferentes con lo que vimos al principio de la clase no la materia anterior la pasada pucha tiene total relación porque el discurso multimodal lo que hace es abrirte una perspectiva de de un montón de códigos que están presentes en los discursos los discursos no son solamente limpiéticos tienen hartos componentes entonces lo que conversamos en la clase anterior tiene que ver con eso con cómo la multimodalidad desde el punto de vista del modelo de CREPS cómo la multimodalidad te entrega la posibilidad de de analizar el producto hecho el discurso que hay detrás el diseño los componentes acá esto es complementario porque nos metemos desde el punto de vista de la relación semiótica de los productos o sea cómo un producto se ha elaborado desde el punto de vista del componente emocional del componente cultural socialmente compartido entonces esto es complementario lo anterior perfectamente podrías analizar un caso voy a decir un aviso de zapatillas deportivas tú analizas ese aviso que dura 30 segundos lo podrías analizar desde el punto de vista de cuál es el discurso que hay detrás cuál es el diseño que hay detrás de los elementos que están puestos en ese aviso y qué es lo que finalmente quiere hacer aquello y podrías también complementarlo con la idea de cuáles son tomando el modelo de Max diciendo mira aquí hay un componente emotivo es este el componente emotivo el componente cultural es este el componente funcional es este cuál es el tema de creencia que hay detrás qué es lo que hace significativo a esto esto la idea de que el hombre es libre y voluntarioso y puede ser hacer lo que quiera con su vida y su mundo por decir tal eso es lo que está entre comillas lo que parece ser el discurso ¿te fijas? a eso va estos componentes o sea todo esto te va sumando para que tú vayas viendo cuáles son los elementos que te permitan hacer un análisis del punto de vista multimodal ¿sí? Fernanda ahora sí me quedó mucho más claro gracias qué bueno si alguien más tiene alguna pregunta Gustavo Danay Paula Cortés María Román Zate Ansilva Valeria Francisca González ¿están ahí chiquillos chiquillas? Sí pero tengo todo claro profe ya qué bueno han visto el meme bueno el meme un meme fome para ustedes pero el meme que salió cuando empezó todo esto de las clases que cómo era la cimarra hace 20 años atrás entonces aparecía un cabro no sé si lo han visto chiquillos saliendo de una bandereta así como saltando de la clase y 2020 era el micrófono y la cámara muteados no es muy chistoso por ustedes pero los profes se ríen harto se ríen harto de ese meme como cambian los tiempos veamos este video porque aquí sí que vamos a trabajar vamos a ver la misma idea que estamos comentando pero desde el punto de vista de la creación de objetos publicitarios o sea miren no lo vean tanto como el rol de la publicidad pero sí cómo ese objeto ha sido creado y ha sido diseñado y qué es lo que está diciendo detrás ya vamos a ver eso de que nosotros creamos las herramientas y las herramientas reconfiguran la forma en que nos comportamos algunas son muy obvias piensa en cómo te desenvuelves hoy por el mundo con el teléfono móvil que tienes en el bolsillo y lo desasistido que te sientes cuando de repente descubres que lo has olvidado en tu casa o en algún otro lugar oyéndome a un ejemplo quizá menos obvio puedes pensar en esa época hace 7 o 8 años cuando todos usábamos Foursquare y hacíamos check-in en diversos lugares un gimnasio un restaurante un cine o en un viaje para compartir y presumir ante nuestros amigos aquellos lugares en los que estábamos si lo piensas bien hace mucho tiempo que Foursquare ya no es lo que alguna vez fue de hecho ahora se llama Swarm pero si te das cuenta y eres un usuario regular de una red como por ejemplo pueda ser Instagram en ningún momento el valor de las fotografías que tomamos es no solo el de la imagen sino el texto que la acompaña y el lugar donde es tomada de alguna manera aunque Foursquare ya no sea la plataforma que todos usamos para compartir el lugar en el que estamos a todos se nos quedó grabado de alguna manera esa posibilidad o necesidad de geolocalizarnos ante el mundo para presumir el lugar en el que estábamos esto es algo que obviamente está posibilitado porque todos nuestros teléfonos celulares tienen un GPS incorporado que permiten ubicarnos en cualquier lugar geográfico del mapa lo cual es algo que puede entenderse como a lo que hace referencia esta frase hace 15 años no teníamos teléfonos que nos pudieran geolocalizar nadie pensaba en geolocalizarse para presumir nada pero como ahora tenemos disponible una tecnología que nos permite hacerlo entonces nosotros la utilizamos para usarla de esta manera así que la forma en la que ponemos tecnología ahí fuera que no existe cualquier invención que hacemos tiene una serie de consecuencias que hay que prever antes de ponerla a disposición del público y es aquí donde muchas veces el mundo de la publicidad en aras de recompensas inmediatas como conseguir un premio en el próximo festival de turno etcétera etcétera inventa cualquier tipo de cosas por el puro hecho de hacerlas sin pensar mucho en las consecuencias positivas o negativas que eso pueda ocasionar una vez el producto esté ahí fuera un ejemplo muy concreto es una noticia que vi hace un par de meses en la cual se anunciaba que una famosa marca de automóviles para celebrar el aniversario de una de sus líneas de producto de camiones o trailers dependiendo de cómo lo entiendas en el lugar en el que vivas crearon un bonito entre comillas producto para celebrar a los usuarios de esos camiones en este caso los conductores la idea era una gorra que impide que los conductores se queden dormidos voy a dejar unos minutos para que veas un vídeo que he acompañado en esta presentación y nos vemos de regreso en cuanto termines de verlo la profesión con más muertes en Brasil es el coche y una gran parte de estas muertes ocurren porque se llaman mientras driving para despedir las estadísticas los coche introducen la safe cap un cap que no deja los coche en el coche nos desarrollamos una investigación para formar una base de movimientos que nos permiten identificar cuáles son relacionados a los derechos del trabajo y cuáles significan la falta de dormir después de la mape tomamos nuestro datos a un software instalado en la cap que identifica los comportamientos con un acelerómetro y un gíroscope que alerta el driver en tres noticias son, luz y vibración va a detectar estos movimientos de cabeza probablemente hasta en una fase antes del sueño en esta fase de vigilia relajada y el no está dormiendo pero ya está ahí con un tónus muscular relajado entonces él puede tal vez prever un sono antes del camionero o del motorista estar dormiendo realmente lo que antes era un accedor simple convertido en un item de seguridad en el camino Ford Safecap es un accedor ¿qué te pareció? y te lo pregunto porque es una pregunta que suelo hacer cuando imparto este curso de forma presencial con opiniones encontradas a mucha gente le parece una idea genial es una misión interesante es una misión interesante el intentar prevenir el hecho de que se quede dormido porque si se queda dormido puede ocasionar un accidente muy muy grave con lo cual uno pudiera pensar que esta es una idea genial porque cada vez que el conductor vaya a quedar dormido la gorra le despierta con un timbre para que se espabile y así evite cualquier tipo de contingencia así que desde un punto de vista estrictamente publicitario uno pudiera pensar que esta es una gran idea pero ¿qué ocurre cuando empiezas a rascar un poco más en el problema y empiezas a reflexionar acerca del motivo por el cual estos camioneros se quedan dormidos se quedan dormidos entre otras cosas mayoritariamente porque las jornadas laborales a las que se ven expuestos para intentar ganar un sueldo que es con el que tienen que vivir ellos y probablemente gran parte de sus familias no les alcanza con lo cual hay multitud de casos en los cuales tienen que trucar el tacómetro del camión etcétera etcétera de manera que uno pudiera pensar que una gran solución para que un camionero no se quede dormido y ocasiona un accidente no fuera darle una gorra sino más bien darle un mejor salario o habilitarle a tener unas mejores condiciones laborales lo cual probablemente soluciona más el problema que una gorra pero es muy poco publicitario a la hora de proponerlo en un festival es más una misión de las compañías que emplean a estas personas así que como se puede deducir de mis palabras esto como idea publicitaria puede que funcione muy bien en un festival pero evoca una realidad bastante perversa la de unas condiciones de trabajo infrahumanas en muchos casos puede que pienses que estoy exagerando con lo cual te pediría que hicieras el ejercicio contigo mismo imagínate que tú trabajas para alguien en alguna compañía y te toca trabajar varios fines de semana consecutivos sin ver a los tuyos perdiendo eventos etcétera y ante el requerimiento al ir a ver a tu jefe de que estás completamente destruido por las horas de trabajo consumidas tu jefe lo primero que te responde es no hay problema amigo toma esta gorra y con eso evitarás quedarte dormido para que empiece para resolver un problema simplemente por el interés de ganar un premio publicitario en vez de solucionar un problema real bien ahí está eso es ¿qué les pareció ese video y la reflexión que hay en torno a cuéntenme me parece que el análisis que hizo después del video es bastante certero porque efectivamente si un cualquier persona que vaya al volante si se empieza a quedar dormido no es porque es porque algo está afectando tiene una falta de sueño por alguna u otra razón entonces en algunos casos puede ser porque haya tenido una mala noche porque haya dormido mal o porque algún remedio está interfiriendo y lo haga tener somnolencia o porque tiene que trabajar mucho simplemente para poder ganar un sueldo más decente y eso obviamente lo va a afectar entonces si en este caso si la razón es que tiene que trabajar mucho para poder tener un sueldo decente y mantenerse él y su familia entonces una gorra no va a ser la solución exacto claro ese es el problema de fondo y por eso es muy buen ejemplo este que él lo cita y me pareció muy pertinente para esta clase porque aquí estamos jugando con varios elementos no solamente primero como que la superficie claro tenemos un lenguaje publicitario hay un proyecto publicitario de resaltar un producto desarrollado especialmente con una finalidad pero se sale el tiro por la culata porque la razón de fondo cuál es no hay una exploración de la razón de fondo y eso hace que sea más terrible todavía recuerden que nosotros tuvimos algo parecido así este paréntesis con los turbús acá en Chile cuando cuánto accidente turbús cuánta gente murió en turbús por choferes que dormían la nada misma y ese era el problema para ganar plata entonces acá cuando la compañía genera un discurso en donde dice nosotros tenemos tecnología la tecnología nosotros nos preocupamos de la tecnología ¿para qué? para brindar la mejor bienestar posible a nuestros trabajadores para cuidar la ciudad para cuidar la gente y ese es nuestro mensaje somos tecnológicos y además somos somos respetuosos somos cuidadores y además que damos muy buen servicio porque le vendemos muy buen producto cuando eso se dice están las coordenadas en el papel eso es como hacer una cuestión de aquí en el escritorio es un discurso de salón en realidad lo que está pasando es que el sistema de creencias que aflora si lo vemos desde el punto de vista de lo que planteaba Matz al principio el sistema de creencias que aflora o ideológicamente hablando está queriendo decir que no me interesa la salud de mis trabajadores yo creo que el trabajo es lo más eficientemente posible y aquí está la gorra ponte la gorra listo eso es ese es el punto lo que hay por acá nos encontramos con un buen ejemplo de desarrollos desajustados o sea más bien ni siquiera de desarrollos tecnológicos porque nosotros no nos vamos a meter en ese punto sino que discursos que no están ajustados al propósito de lo que se quería decir y ese desajuste devela una falta de consistencia y devela en nosotros como destinatarios por ejemplo rabia un sentimiento como de ¿qué es esto? ¿qué estupidez está hablando? y eso es lo que ocurre habitualmente en los discursos que nosotros escuchamos y que nos producen rabia nos producen consternación o no lo podemos aceptar es aceptable ¿cómo esta persona puede pensar eso? o decir tal cosa porque hay un sistema de creencias detrás de fondo que ha hecho que primero desde el punto de vista del productor del discurso tomé elementos lingüísticos tomé elementos semióticos los puse de tal manera y los lancé es que eso es lo que yo creo desde el punto de vista del analista del discurso nosotros desvelamos esta estructura a partir de los elementos que existen ahí a partir de del texto de la textualidad que hay en el aviso de los símbolos que hay en el aviso de quienes hablan quienes toman la palabra en el aviso hacia quien va destinado supuestamente ¿ya? este aviso publicitar estaba destinado a un programa a un concurso de publicidad no estaba destinado a los usuarios porque los usuarios habían dicho al tiro inmediatamente ¿qué me estás hablando? yo necesito descansar necesito que me pagues más además bien ¿alguna pregunta? ¿comentario sobre esto? ya sería lo último que vamos a conversar hoy en cuanto al diseño de producto ¿tiene que estar netamente radicado al producto o puede ser como un tema también cultural? como por ejemplo lo que pasa en Estados Unidos yo quedé impactada cuando dijeron o me enteré que ellos tenían esos famosos silbatos antiviolación por así decirlo que si están en el campus de la universidad y están sufriendo por algún tipo de acoso o algo por el estilo y tocan ese silbato y se supone que se acerca un moderador o alguien pero yo también quedé impactada porque eso encuentro yo que no es llegar a fondo con el problema así no lo solucionan claro evidentemente evidentemente no se trata de eso o hay un es como decir oye hay un perro que está orinando el árbol un silbato para que alguien venga a sacar el perro o sea no es eso funcionaría perdón la comparación que hago tan burda pero es como funcionaría con algo así como una como una suerte de estímulo respuesta que pero no problema más de fondo exacto funciona este análisis funciona con la creación de este tipo de discurso de hecho si uno quisiera hacer por ejemplo una tesis una tesis de grado con respecto a análisis discursivo yo sé que así como que ver revisar o estar leyendo los discursos de Pillera sería un poco tedioso un poco torturante puede tener que estar escuchando constantemente pero ya está la gente está haciendo hay gente que está haciendo discursos de hecho lo vamos a ver hay un artículo muy bueno que salió el año pasado producto del estallido social que es muy bueno desde el punto de vista del análisis crítico que se hace de tomar un discurso y revisar cuáles son los componentes que están cuál sistema de creencia que está de fondo detrás y lo que realmente se está diciendo por otro lado claro en este momento como estamos nosotros en la contingencia hay hartos lugares comunes que obviamente se pueden analizar rápidamente pero eso no quita que uno vaya a hacer un análisis muy pormenorizado de un discurso construido por alguien o por un organismo y que ese discurso por ejemplo esté apoyado por el acepto de elementos gráficos visuales estadísticas y cosas que están ahí dando vuelta que lo que quieren es darle un mayor potencial significativo y de llegada a un público final eso es nuestra misión de velar qué es lo que hay detrás es lo que es el análisis del discurso bien gracias por tu comentario Macarena a ver si hay otro comentario o pregunta yo ahí dejé algunas preguntas que son como las típicas que uno se hace cuando cuando se enfrenta a un discurso y empieza primero a pensar qué pasa con la visera los conductores o la gorra qué tipo de discurso es la tecnología está llamando la atención qué recursos se está usando para llamar la atención hay una función publicitar implícita hay realmente preocupación social o sea hay preguntas que uno tiene que hacerse cuando va abordando un caso de estudio ¿algo más? yo quería agregar así como sobre el tema de la misma gorra que yo encontré súper malo que la gorra le diera esas luces en la cara al chofer porque eso cuando uno va manejando no es encandila o sea encandila por lo general entonces no sé si sea tan efectivo como se dice porque perdería visión por un par de segundos y ahí también se puede provocar un accidente y no solamente el ruido también genera que a veces el conductor no escucha a lo mejor la bocina o no esté pendiente de lo que está pasando alrededor claro no sé si sea tan efectiva la gorra como no para nada para nada además que tiene un componente conductista así como de Pablo como el perrito que se despierta con no es terrible es terrible por donde lo mire está súper maquillado y ahora este tipo de discurso lo vas a encontrar por todas partes con ciertos con ciertos matices aquí es bastante uno se queda dando un rato al principio te atrapa como las cosas tecnológicas uno dice ah que interesante que yo no le aviso que interesante idea pero después avanza rápidamente uno dice pero como que esto queda más grande es como otra idea que cuenta también Granata en el video sobre un concurso publicitario en Cannes donde presentaban bueno ideas publicitarias entonces una idea era llevarle usar un dron para llevarle refresco a ciertos trabajadores que estaban en Bangkok un edificio en Bangkok que es el piso 52 entonces el dron mostraba en el video como el dron llevaba los refrescos arriba y los dejaba entonces él cuenta que están los jueces se miran y todos como dicen wow o sea aquí nadie se atrevía a decir porque como son tan son esos tipos de eventos en que los jurados tienen que como ser muy tops muy muy en boca con la nueva idea todos se quedaron mirando por un segundo y al final alguien dijo que estupidez más grande esto porque para qué llevar drones para usar drones para llevar refresco piso 52 o sea que publicidad más barata si realmente quieres funcionalmente desde el punto de vista del modelo de Max funcionalmente quieres entregarle el refresco a la persona que está trabajando déjale una nevera un refrigerador abajo en el primer piso y cuando lleguen todos se echan en su mochila los refrescos y suben o ponen un piso intermedio un lugar era como para qué un drone bueno eso si ustedes escuchan discursos políticos de repente aparecen medidas aparecen cosas que podríamos conversar mucho rato de eso pero fíjense estoy alerta que a veces se dicen cosas para quedar bien con para estar bien con para tratar de sumar a una opinión para tratar de decir lo que se tiene que decir nuestros diputados senadores son especialistas cuando están a punto de ser cortado la cabeza son especialistas en sacar leyes a última hora en decir lo que se tiene que decir a pesar de que saben que no se tiene que decir o que no o que no aplica cuestiones por el estilo hay un listado infinito de esas cuestiones entonces presten la atención a esos discursos empiecen a a ver qué está pasando próximo viernes hasta aquí quedamos próximo viernes con quién van a trabajar en el caso del taller del día lunes y piensen un par de ideas de casos les voy a dejar en el correo un documento con criterios para seleccionar cuáles son los criterios para seleccionar un caso tiene que ser algo acotado 30 segundos o un minuto si es algún video algún extracto de alguna película si es por ejemplo si es una pieza también escrita cualquier consulta sobre qué van a escoger escríbanme nomás mándenme un correo durante la semana yo feliz les respondo y si no vemos las dudas el próximo viernes ¿sí? el taller va a ser en pareja de nuevo sí en pareja todos en pareja todo lo que resta del curso en pareja taller y proyecto y el taller y el proyecto son con la misma con la misma pareja recuerdo porque si alguien no lo escuchó tanto el taller como el proyecto son la misma pareja el caso que ocupamos que vamos a seleccionar ahora en este taller lo vamos a ocupar para el proyecto por lo tanto un caso que en este taller lo vamos a analizar desde el punto de vista narratológico y desde el punto de vista en el proyecto ustedes van a ser libres de ocupar o el modelo multimodal o el análisis crítico como añadidura ¿ya? Ah, bien ¿ok? Gracias De nada Bien esa ha sido la clase por hoy nos estamos viendo los próximos viernes que les vaya muy bien que tengan buena semana Chao Chao Chao, profe que te vienes